Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo comunicar un PLC CC100 de la marca Wago con un módulo Wago 750-366. Recordemos que este módulo es un acoplador de Ethernet IP. El sistema de Wago de entradas y salidas que tenemos actualmente es el siguiente. Tenemos nuestro acoplador en la parte izquierda, después tenemos una tarjeta de entradas digitales 750-430, después una tarjeta de 8 salidas digitales 750-530 y por último el módulo final 750-600. La conexión eléctrica de nuestro módulo es, en la parte superior tenemos dos terminales, uno de 24 volts corriente directa y otro de 0 volts corriente directa. Esto es para la alimentación solamente del módulo. Para alimentar el bus o las tarjetas de nuestro sistema tenemos estas terminales en la parte inferior, 24 volts para estas dos en color rojo y 0 volts para estas dos en color celeste. La tarjeta de entradas vamos a conectar un sensor, este es el pinout, tenemos el pin 1 y pin 3 de nuestro sensor para 24 y 0 volts respectivamente y el pin 4 lo vamos a conectar a nuestra tarjeta, a la primera entrada como lo podemos ver en esta imagen. Después también tenemos la tarjeta de salidas digitales, aquí vamos a conectar esta mini torreta, como pueden ver tenemos un común que es el de el pin 3, el cable azul y después vamos a conectar las otras tres cables, otras tres señales de nuestro indicador a las primeras tres salidas de nuestra tarjeta para ir intercambiando los colores entre el verde, rojo y yellow, amarillo. Este es el conexionado que tenemos actualmente y por último la comunicación, vamos a tener un switch de ethernet al cual le vamos a conectar nuestro módulo WAGO, nuestro PLC WAGO y nuestra computadora. Mencionar que si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si este video les es de ayuda, pues un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, ahora vamos a pasar a conseguir la documentación para posteriormente pasar a Codesys para programar nuestro PLC. Bueno, aquí ya tenemos nuestro PLC, el CC100, está energizado, también nuestro módulo WAGO y están conectados a través de este switch de ethernet. Lo primero que vamos a hacer es buscar el modelo de nuestro acoplador, lo buscamos, vamos a la página oficial de WAGO, vamos a esta sección, en sección de aquí ponemos device files y presionamos este botón. Ahora también por si ustedes quieren complementar la información, vamos a documentación y aquí product manual Fielbus Coupler, aquí le ponemos abrir en un nuevo enlace, presionamos este botón y con esto ustedes pueden tener la documentación para complementar la información que aquí vamos a ver. Ok, vamos a mostrar en carpeta, vamos a cortarlo para moverlo a otra carpeta, ustedes pueden elegir una que ustedes quieran, yo aquí ya tengo una que es, bueno, aquí en práctica sería la 170, aquí le voy a poner en pegar y después extraer. ¿Qué hay dentro de esta carpeta? Pues tenemos los archivos EDS. Ok, una vez que tengamos esto, pues vamos a abrir ahora Codesys, yo les recomiendo la versión 3.5 Service Pack 16, Patch 3, que viene siendo la versión oficial de la página de WAGO, para encontrarla, pues simplemente podemos ir aquí a buscar, vamos a colocar el modelo de nuestro PLC 7519301, aquí le damos clic y después en esta sección, en la sección de Engineering Software, aquí estaría el paquete o nuestro software de Codesys, por si no lo tienen, pues ahí está la recomendación. Ok, entonces aquí seguimos esperando, aquí ya va a crear nuestro proyecto, vamos a crear un nuevo proyecto, ustedes lo pueden guardar donde ustedes lo deseen, yo lo voy a guardar en prácticas, en la última práctica que llevamos, aquí le damos a aceptar, y le voy a poner aquí 750, le damos en aceptar, vamos a elegir el dispositivo, aquí ya está por default el de WAGO, y el ladder vamos a elegir como nuestro lenguaje de programación, aquí ya creó nuestro proyecto, aquí tenemos, digamos, el template, lo primero que vamos a hacer, pues es instalar en el repositorio de dispositivos, dispositivos LDS, vamos a ir aquí, recuerden donde ustedes lo guardaron, la carpeta que conseguimos, aquí le damos doble clic, este es el LDS de nuestro archivo, aquí nos dice que se instaló ya correctamente, le damos en cerrar, el siguiente paso es clic derecho, agregar el dispositivo, vamos a agregar un adaptador de Ethernet, aquí podemos presionar esta casilla para mostrar todas las versiones, vamos a elegir esta, la 3.5.16, agregamos el dispositivo, después en este dispositivo ya se agregó, vamos a darle clic, vamos a elegir el escáner, y vamos a elegir la versión 3.5.16.30, agregamos el dispositivo, volvemos a dar clic en el dispositivo que acabamos de agregar, y aquí vean como ya nos aparece nuestro guago, le damos aquí en agregar el dispositivo, vamos a cerrar aquí la ventana, y ahora vamos a darle doble clic aquí a device, vamos a ponerle aquí en examinar red, aquí ya nos encuentra nuestro PLC, le damos doble clic, la contraseña nos la pide, el usuario es admin, y la contraseña es guago en minúscula, le damos en aceptar, ahí ya encontró nuestro dispositivo, en caso de que ustedes no sepan la IP o quieran cambiársela, les dejaré en la descripción y aquí en la parte de arriba, un video en el que asignamos una IP desde cero a nuestro PLC, aquí vean como aparece en rojito, vamos a darle doble clic, miren aquí dice prioridad de 1 a 15, y aquí nos muestra un cero por default, vamos a cambiarle a 1, y esto es importante, vamos a ponerle aquí 20 milisegundos, ahora pasamos aquí al Ethernet IP Scanner Service, vamos a ponerle aquí un 1 también, vamos a dejar este en 20, y después pasamos aquí a Ethernet, le damos doble clic, la interfaz de la red, vamos a seleccionar la IP de nuestro PLC, le damos aquí en aceptar, después aquí le damos doble clic a Ethernet IP, esta casilla debe estar habilitada como aparece aquí, y por último aquí vamos a colocar la IP de nuestro módulo guago, si ustedes no saben la IP de su módulo, les recomiendo este software de Wirechark, aquí por ejemplo nosotros ya estamos conectados, lo voy a habilitar, y vean aquí voy a, lo que vamos a hacer es apagar, aquí apagamos el sistema, está apagado, lo volvemos a encender, obviamente con el software abierto, y aquí nos debería de aparecer la IP de nuestro equipo, vean aquí está, nos dice que, bueno vamos hacia arriba, la IP es la 192.168.0.100, esa es la IP que actualmente tiene nuestro módulo guago, guago, entonces ya simplemente sería cuestión de que nosotros la pusiéramos aquí, ok, aquí ya la ponemos, es la IP 100, y ya por último vamos a ir aquí, en ajuste de PLC, actualizar siempre las variables, vamos a ponerle activado 2, ponemos que sí, vamos a crear y cargar la aplicación, le ponemos que sí, vamos a darle a aceptar, y poner nuestro equipo en inicio o en run, ok, en teoría aquí ya está todo en verde, y este nos marca un error, ¿por qué nos marca un error? bueno, porque aquí el tamaño nosotros no lo tenemos correctamente, entonces ahora vamos a ir fuera en línea, en teoría aquí ya está casi todo hecho, ahora vamos a ir aquí, vamos a ir a nuestro web base management, ethernet IP, en assembly, y en IO configuration, ahora, eso es bueno que nos marque el error para entender, en esta parte de conexiones nos dice que tenemos un tamaño, de producidas de 5, y de consumidas de 6, que aparece, ok, de salidas tenemos 5, y de entradas tenemos 6, pero físicamente nosotros de manera aquí, físicamente solamente tenemos una tarjeta de entradas, y una tarjeta de salidas, como lo muestra aquí, en el slot 1 tenemos una de entradas, y en el slot 2 tenemos una de salidas, por lo tanto tenemos una y una, aquí nos menciona que si solamente vamos a usar salidas digitales, pues el tamaño de cada una de las salidas es un byte, y si vamos a usar entradas digitales solamente sin estatus, el tamaño es de un byte, por lo tanto aquí nosotros debemos de cambiarlo, y ponerle un 1 de entradas, un 1 y un 1, ok, entonces aquí nosotros en salidas debemos también elegir, que queremos, tenemos salidas analógicas, no las tenemos, tenemos solamente salidas digitales, y tenemos solamente entradas digitales, entonces aquí le damos en iniciar, le damos aceptar, cargamos la configuración, vamos a darle aquí inicio, y ahora vamos a esperar a ver si ya se elimina el error, vean como ya se elimina, entonces es algo muy importante, el tener correctamente configurado, que tipos de tarjetas tenemos, y el tamaño en bytes, de esa configuración que tenemos físicamente, ahora vamos aquí, vamos a abrir aquí las entradas y las salidas, vamos a poner esto del lado derecho, esto lo movemos hacia acá, y ahora vamos a mostrar también aquí la cámara, vamos a ponerla así, por ejemplo aquí ya tenemos el sensor, este es el sensor, lo pueden ver, ahí no marca, acercó la mano y nos marca un 1, la alejamos y nos marca un 0, un 1, un 0, un 1 y un 0, ahora vamos a colocar en esta parte, nuestra torreta, ese es el indicador, lo voy a colocar aquí, vean como, ahora vamos a ponerle aquí un 1, recuerden, es control F7, en depuración, aquí escribir valores, control F7, vean como se enciende aquí nuestra torreta, que está encendida, es color verde, como lo pueden ver, y ahora vamos a apagarla, vamos a apagarla, igual control F7, ahora vamos a encender la segunda, este supone que es color rojo, no sé si se alcanza a apreciar, pero es un color rojo, el que está ahí encendido, y ahora vamos a continuar apagándola, por último vamos a encender el color amarillo o ámbar, aquí está el color amarillo o ámbar, si encendemos varias, empieza a hacer ahí un, encender y apagar, vean aquí enciende y apaga, el solo constantemente, es como un código que ya trae internamente, bueno lo que vamos a hacer aquí es apagarlos, y como lo hemos hecho en los otros videos, pues como nosotros podríamos hacer una pequeña lógica, o sea es una lógica muy muy sencillita, pues nosotros podríamos simplemente tal cual, agarrar la información de aquí, o poner aquí una señal, vamos a ponerle aquí sensor, y vamos a ponerle aquí luz verde, tal cual, vamos a ir aquí al programa, vamos a poner aquí, vamos a poner la señal del sensor, y aquí vamos a ponerle una salida, control, recuerden que es control A, vamos a poner aquí luz, verde, y en teoría aquí ya le damos cargar la aplicación, si queremos iniciar con la modificación en línea, y vean aquí por ejemplo, vamos a ponerlo a la derecha, vean aquí como está encendido actualmente, se apaga, si yo, el sensor aquí está, si yo acerco la mano, vean como se enciende y se apaga, se enciende y se apaga, aquí lo voy a poner los dos, se enciende el sensor y se apaga, se enciende y se apaga, y aquí ya tendríamos pues, la comunicación con nuestro módulo WAGO, tendríamos el monitoreo de las señales de entrada, y también el control de las señales de salida, importante, pues aquí estamos solamente utilizando señales digitales, tarjetas con señales digitales, si ocupáramos señales analógicas, pues tendríamos que hacer la modificación en este apartado, ok, pues esto sería todo de parte de este video, en caso de alguna duda, la pueden dejar en los comentarios, si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y pues si este video les gustó, les fue de ayuda, les fue de agrado, un me gusta siempre es bienvenido, muy bien, espero que estén muy bien, y pues agradecerles de nueva cuenta.